bolsillos también de las de turquía esto es tela y todo está unido con brillantitos mirar qué bonita y luego hay una talla superior que nos da hasta casi una 54 de acuerdo precio precio 49 50 me parece súper original 49 50 vamos a ver que me estoy liando yo hay dos chaquetas chaquetas largas o de punto 69 y 69 y esta corta cuesta 49 50 de acuerdo déjame que saque déjame que sea de captura a ver venga esta es una para la de la captura a ver ahora me pongo la gris vale la negra otra vez si no se me ahora me pongo la negra para que alguien quiera hacer captura es que yo voy rápida y lo reconozco a ver venga captura para